Si este ladrón, ok, este ladrón llamado Odebrecht, me va a permitir con información y con un testimonio coherente meter preso a 20 ladrones, presos a 20 ladrones, incluidos expresidentes, exalcaldesas, excandidatas a la presidencia, ¿qué quieres, papito, a cambio? ¿Te doy plata? ¿Te dejo trabajar? ¿Necesito meter presos a todos estos delincuentes? Le puedo bajar la condena, pero no le permito que se quede con el auto robado nunca. Eso no. No se van a quedar con el auto robado. No, se están quedando con el auto robado. Pero de hecho han metido charla. Se están quedando con el auto robado. Yo les permito una rebaja en la pena. Sí, 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 negocio con ellos para que me vean exactamente cómo ha sido todo. Pero dejar el carlo robado para que sigan lucrando con un carlo robado, eso debe de no manera. ¿Y usted cree que Odebrecht iba a pedir menos? Odebrecht ha dicho que nosotros damos nuestra manifestación y nos volvemos colaboradores eficaces. Pero a ver, ustedes a cambio me dejan obviamente operar bajo una serie de elementos o herramientas de supervisión que ahora sí tienen que existir después de toda la plata que se han robado esto.